Investigadores del Jardín Botánico en Bogotá en compañía de un investigador externo descubrieron una nueva especie de orquídea en la cuenca del río Azufrado en inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz. Ahora colombiana, nuestro inventario de orquídeas nacionales que también nos ayuda a posicionarnos internacionalmente en un ranking de especies nuevas y de índices de cantidad de especies para Colombia. Este hallazgo es de gran relevancia si se tiene en cuenta que solo se conoce una población de esta especie. Es importante porque en gran parte son paraguas de conservación de la zona. Saber que hay una especie nueva que tiene una limitación de distribución geográfica, es decir, que está en unos puntos muy específicos, ayuda a conservar los bosques. Pleurotadis villarmosae, como se nombró a la planta descubierta, se suma al inventario general de orquídeas del país, el cual sigue en constante crecimiento, acercándose a las 4.400 variedades, confirmando así el liderazgo en el ranking de países con mayor número de orquídeas en el mundo, siendo el primero Colombia, seguido por Ecuador y Costa Rica.